Eso es social, nosotros no podemos hacer nada, eso es social. Problemas sociales de la familia, los principios, los valores, eso es social. ¿Qué le pueden ustedes recomendar, verdad, a propósito de eso le da, para evitar que esos casos lleguen aquí? En el caso de hoy tenemos parejas que se han herido, mujeres, riñas, entre otros. Se pueden recomendar tantas cosas, pero eso es familiar, eso es social, eso es intrínseco de la familia. Yo siempre he dicho que debiéramos hacer una, a la sociedad civil, a la iglesia, católica, evangélica, todo el comercio, ustedes, la prensa, todo el mundo unirse y visitar esos hogares y esas sociedades que están difusas para ver si corregimos esa violencia que existe. Esa obligado, que tú tienes que ser obligado a mi pareja, obligado que si nos separamos tú no puedes tener otra pareja. Que los niños, los papás no saben dónde están, que con quién andan. Que si un niño hace una travesura y lo corrigen, los papás quieren ir a quien lo corrigió y a pelear en vez de darle la gracia. Todo, principalmente ustedes de la prensa, que tienen tanto poder de amplitud a nivel social. Vamos a ponernos eso, ustedes tienen un programa, los programas de aquí de variedades, de aquí, de los canales de aquí, de Macorí, de la provincia de Duarte y de la región, hablar con la sociedad civil, hablar con los padres, hablar con los clubes deportivos, hablar con la iglesia católica y evangélica, hablar con los derechos humanos, todos esos organismos que pueden aportar algo. Y llevarlo, nosotros estamos dispuestos, nosotros tenemos un buen equipo para llevarle charlas a diferentes sectores. Yo sé que el señor director general de la policía nos lo va a aprobar inmediatamente.